¡Suscríbete! No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón Estoy muy contenta de que las chicas hayan podido cumplir otro sueño más, otro objetivo más y que el fútbol femenino siga creciendo en la ciudad La verdad es que siempre fue mi primer objetivo al llegar acá y que esto se pueda seguir difundiendo desde mi experiencia o por ahí usar un poco la experiencia que yo tuve como deportista poder usarlo ahora como entrenadora y ir logrando cosas lindas la verdad es que me pone muy contenta, me emociona y bueno, y desde lo deportivo obviamente la ventaja es importante nos viene bien para la vuelta pero bueno, el próximo partido es un partido nuevo donde no hay tampoco que especular con eso porque si no entraríamos en el conformismo y la verdad es que este equipo no se quiere conformar con eso sino que quiere ir mucho más ojalá podamos hacer la misma diferencia que se vio acá para que los próximos rivales que vengan para nosotros sean siempre un objetivo más para arriba Fuiste autora de tres tantos ¿Las sensaciones del partido y cómo lo vivieron? y bueno, las sensaciones buenas y bueno, lindo equipo creo que jugamos más o menos a lo que queríamos jugar salió lindo, así que no, muy contenta Nos esperábamos un poco más estábamos nerviosas porque no conocíamos el equipo por ejemplo yo nos resultó fácil, cómodo pero no hicimos los goles que más juguimos porque a la vuelta tenemos otra revancha más formar parte de esto es algo muy lindo muy lindo a Rosano la conocíamos porque ya la tuvimos de profe con nuestro equipo de acá de Rosario y no, la verdad que estoy contenta estoy muy contenta muy, de formar parte tiene un equipazo armó un equipazo sí, esperemos poder demostrar allá también lo mismo que se pudo ver acá la verdad es que el equipo juega muy lindo hay muchas excelentes individualidades y la verdad que tratamos de complementarnos y de plasmarlo adentro de la cancha espero que se haya visto eso la verdad que pensamos que iba a ser otro partido pero bueno, lo supimos manejar se nos dio el gol erramos mucho también por mi parte, estando en el arco por ahí se hace complicado estar sin que te llegue la pelota y después tenés que responder y estar atenta es difícil pero bueno se nos dieron en todos los aspectos así que esperamos que la vuelta sea nuestra no, muy difícil la verdad que con las chicas entrené una sola vez después por cuestiones de tiempo no pude entrenar más como yo les dije antes de entrar nos conocemos de jugar en contra o quizás de cruzarnos en la cancha pero que bueno este iba a ser el partido y lo ganamos vamos a dejar un poquito de lado este seleccionado Rosarino y podemos hablar del seleccionado argentino si hablamos de eso que le toca a ustedes representar ahora ahora nos vamos a unos amistosos que son preparativos para lo que es el repechaje en noviembre es Estados Unidos, Costa Rica y Puerto Rico se hace una gira de más que nada para encontrar el equipo ¿cuánto hace que te dedicas al fútbol? de los 16 años ¿y siempre en social? no, estuve en Rosario Central en Boca, en Banfield y bueno de los 16 años en la selección también porque arranqué con la SU-19 y bueno está ahí al largo ¿y de ahí la conoces a Rosara? a Rosara la conozco sí, sí era compañera y ahora es mi profe claro porque también jugaron en Central jugaron en Boca muchos años sí, sí muchos años juntas jugamos cuando Carlos me ofreció este desafío dije sí sí porque si no me hubiese querido quedar con eso y me quedo con eso y trabajo en mi equipo y la verdad es que dije no, ¿por qué no? ¿por qué no agarrar este desafío? que me parece que se puede armar un lindo plantel en Rosario porque la liga está teniendo una competencia increíble por más que nosotros tengamos puntera y tengamos la goleadora social está a dos puntos nuestros y todos estamos así muy pegaditos hay un nivel muy bueno y bueno el desafío está justamente en poder armar un buen equipo de personas que son totalmente distintas que juegan en equipos distintos con ideas distintas la verdad que el desafío era lindo y dije bueno ¿por qué no? uno tampoco se tiene que conformar con eso y buscar nuevos desafíos y para mí fue muy lindo me sentí muy honrada por eso pero bueno a no conformarse a trabajar con mucho compromiso como lo digo siempre con la seriedad que amerita esto así que esperemos que esto siga creciendo o sea puede que cambiemos en algunas jugadoras pero no va a cambiar la idea que tenemos con respecto a nuestro juego a cómo queremos jugar no vamos a resignar eso simplemente y quizás cambiemos algunos nombres porque alguna llegue muy cargada de lesiones hay una chica que se va de de viaje agresado así que no va a estar también tenés claro entonces seguramente hay cambios que ya son obligados pero bueno después veremos en la semana soy 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 yo 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 en la cama relajada con mi cama con pillana soy yo así soy yo Yo, yo, yo